Salud y bendiciones familia, buenas noches, espero que todos los que se vayan conectando me puedan escuchar bien, me dejan saber si se escucha perfectamente. Estoy pasando por aquí para dejar una información, mañana vamos a estar, mañana a partir de las 5 de la tarde familia, vamos a estar haciendo una vigilia a favor de los presos políticos y por la huelga de hambre de Luis Manuel y Michael. Esto va a ser en la 800 West 29 Estril de Hialeah, por favor, Esteban Cobolá. Oye, si quieres subir un momento pídeme cámara ahí para hablar lo de mañana, mañana a las 5, lo de la vigilia, que es la información que estoy dando. Vamos a estar haciendo una vigilia a favor de la causa de la libertad de los presos políticos y apoyando a Michael y Luis que están en huelga de hambre, familia. Todo el que quiera estar ahí, que quiera estar acompañando con la presencia basta, si no pueden, no pueden, pero ahí vamos a estar ahí, parte del Movimiento San Isidro y todo el cubano que se siente identificado, que vaya para allá, que ahí vamos a estar ahí. Como ustedes saben, familia, Michael lo tiene en celda, incomunicado, por supuesto. Sabíamos que esto iba a suceder, es un paso que dio y entonces tenemos que respetarlo y tenemos que apoyarlo en lo que podamos tener. Es su decisión, es su vida y lo menos que podemos hacer es darle aliento, darle ánimo y darle apoyo incondicionalmente. Se está hablando de un supuesto preso político, no tenemos confirmado la noticia exactamente. En la misma prisión que está Michael, nos escribieron de la prisión que habían sacado un reo en una ambulancia y me han dado la noticia que esa persona falleció, no sabemos si estaba plantada, no sabemos si es un preso político. Lo único que sabemos es que está en el 5 y medio en Piena de Río, en la misma prisión de Michael. Sí, mi hermano, de madre, no es fácil, pero no podemos bajarle. Tenemos que ponerle ahora mismo porque incluso tenemos a favor cosas a hacerle. Tenemos ahora mismo el Parlamento Europeo que ya declararon que se le puede poner una acusación a Díaz-Canela, entonces eso es un paso. Si estas personas probaron eso, entonces podemos meterle porque tenemos bastante base, bastante prueba para enjuiciar a la familia web. Y repito, ahora que más o menos se están incorporando más personas, compartan la directa. Mañana vamos a estar haciendo una vigilia a favor de la causa de la libertad, de los presos políticos y por la huelga de hambre de Michael y Luis Ma. Esto es en Jallalía. Repito, esto es 800 West 29 Street Jallalía, en esa calle que en el parque le pusieron el nombre de Patri Vida y vamos a estar dándole honor a eso, que es un lema que Michael cree mucho en eso. De hecho, se tatuó Patri Vida dentro de la prisión, que es una también de las causas. Y entonces vamos a estar en ese sitio apoyando a estos hermanos. Ahora, eso es mi hermano a partir de las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde va a hacerse eso en la valletra. Esto queda, es como una esquina, al frente hay como un parque. Hace poco esa avenida le pusieron Patri Vida. Entonces, por esa misma situación queremos reunirnos en este sitio. Por otro lado, de Luis Manuel no se sabe nada. Varias personas han llamado incluso directamente a la prisión. Le dicen a las personas que él tiene visita la semana que viene y que él no tiene ningún tipo de problema de salud, que él lo que tiene es catarro. Entonces, es como que hay algo turbio, que ellos no quieren que salga a la palestra. Pero nosotros sí sabemos y conocemos en la situación que están ahora mismo Luis Manuel y Michael. Yo pienso que es momento ahora mismo de poner tu granito de arena, de esforzar, de apoyar. Y todo el que está aquí en Miami, familia, si a esa hora que todo el mundo prácticamente ha salido del trabajo y no tiene nada que hacer, por lo menos estemos ahí par de horas apoyando y sintiendo esa vibra por lo menos para que podamos transmitirla espiritualmente. Hoy salió una persona que ha estado ahí mano a mano con Michael. Es su esposa. Mucha gente pregunta si Michael ya no está con Anameli. Michael no está con Anameli hace más de dos años. Hace más de dos años está con esta persona, Vivian se llama ella, y es la que se hace cargo totalmente de todas las visitas de Michael, de todos los movimientos de Michael dentro de Cuba. Es la esposa de Michael. Quería rectificar esto porque hay mucha gente preguntando. No, porque si Michael no estaba con esta, que si no, caballeros, yo les voy a decir algo. Todos somos seres humanos y yo pienso que la lucha no tiene nada que ver con la vida privada de nadie. Si Michael tiene o tuvo o va a tener, yo no sé para qué la gente se mete en esos dramas, en esa película, cuando es un tipo que está ahora mismo frontal contra la dictadura, que ahora mismo no tiene nada que ver con lechuga. Y entonces aclaro esto porque hay muchas personas que me han escrito preguntándome sobre la novia de Michael y nada, deja ver si ella se conecta dentro de unos ratitos, que ella me avise y ella pueda hablar con ustedes. Fue lo primero que aclararon ellas. La Leica Fernández. Sí, súper conectada. Gustavo, un abrazo. Seguí el video, no importa la vida privada. Así mismo es. Déjame ver si la cuñada ya está lista. Entonces, familia, otra cosita que quería decirle que ayer le estrenamos. Funky en Tampa, ¿qué se va a hacer? Necesito contactar con algún movimiento. Sí, brother, en Tampa se hacen manifestaciones y bastantes. Déjame ver cómo yo te contacto con alguna de estas personas para que tú estés ahí, brother. Gracias a mí, hermano. Súper importante. Le estaba diciendo que la situación de Luisma, desgraciadamente, no hemos sabido nada. No tiene comunicación y estamos como que bastante preocupados, ¿eh? Porque no solamente Michael ni Luis, también está Ferrer, que no le dan visita. No sabemos de Ferrer hace más de tres meses. Hay, creo que, cuatro presos políticos también dentro de prisión plantada ahora mismo en este momento, que llevan más de dos y tres días. Entonces, familia, si ustedes tienen noticias de estas personas, sería bueno compartirlas para que la gente sepa y tenga un cálculo más o menos de cuánta gente está ahora mismo plantado, ¿entiendes? Para llevar una cuenta. Ah, le estaba comentando de ayer, sacamos un video precioso. Los comentarios todos han sido positivos. Una canción súper bella en el cual les explico. Michael y yo grabamos muchas cosas que dejamos inconclusas y eso se quedó en el estudio y ese disco duro se pudo salvar, a pesar de que hayan desaparecido del estudio, que hayan decomisado a todos los equipos, pero ese disco duro se pudo salvar y en ese disco duro quedaron como cuatro o cinco canciones inconclusas de Michael y yo y yo estoy tratando de salvar esas canciones. De hecho, este tema que lanzamos ayer, el intro, es la voz de Michael. Súper agradecido. Para mí es muy importante sacar a la palestra a Michael, que la gente escuche su voz, que la gente no se olvide principalmente, que eso es lo malo que tenemos, que olvidamos. Y creo que una de las cosas más bellas que tiene esta canción, vuelvo y repito, es la voz esa que sale en la introducción de la canción de Michael. Todo el que no la ha visto, caballeros, los invito a mi canal. Está ahí, he puesto el link, lo he compartido, el funky. Se llegan ahí, dan su comentario, lo comparten. Es mi simple y humilde apoyo de mi arte, que es lo que soy. La gente dice, no, porque tú sabes, la gente no. Cierta gente, no, que sacó un tema. Pero cómo no voy a sacar un tema si yo soy rapero o yo soy artista. Que me demore, que a veces me apure. Yo tengo que sacar temas. Y este tema que ayer se estrenó, llegó en un momento específico, donde Michael está en huelga, donde Luis está en huelga. Y es como que yo sé que a ellos, para ellos es un aliento, es un apoyo, porque todos somos artistas. Michael es música, Luis Maez es artista plástico. Y la música es lo que siempre nos ha dado, nos ha dado a nosotros, inspiración, fuerza, ánimo. Entonces yo me debo la música, así que yo voy a seguir haciendo música. ¿Entiendes? No, que no, pero que tú eres activista. No, yo soy activista con los derechos humanos. Eso no me lo va a quitar nadie. Pero yo soy artista. Yo soy rapero hace más de 20 años. Y voy a seguir haciendo música. Contestataria, la que sea, reggaetón. ¿Por qué no? Yo hago lo que me dé la gana, ¿entiendes? Me imagino que cuando uno llega a un país como este, que es un país libre, entonces tú puedes experimentar y tú puedes hacer lo que te dé la gana. Para eso estar en un país de libertad. En Cuba, nosotros tenemos canciones que no podíamos tocar en Cuba, por supuesto, porque estábamos censurados o porque deciden una mala palabra. Aquí tú puedes decirlas. ¿Por qué? Porque es libertad de expresión. Entonces, voy a seguir cantando en contra de la dictadura, voy a seguir haciendo música, voy a seguir haciendo arte y ese es mi arma y ese es lo que siempre voy a brindar. Nadie me va a parar haciendo música. Respondo como música, porque es lo que soy. Familia, iba a invitar a Vivi para que hablar un poco, la esposa de Michael, pero el problema es que la conexión en Cuba está pésima. Ahora mismo me escribió, así que en otro momento es bueno que ella se vaya socializando con las redes, porque ella no es de redes, ella no sabe andar en esto. De hecho, ella salió hablando con Anameli hoy y estaba un poco nerviosa y se estaba riendo. Mucha gente estuvo criticando eso, lo estuve viendo y no es nada que ella se estaba riendo y mucho menos ella en una situación como la que está su esposo, es que le cogieron los nervios y hay veces que el ser reacciona así, es así. Alain Maceo, libertad para Michael, Luis más Ferrer para todos los presos del 11J, libertad para todos los presos políticos, con procesos amanados, así mismo es mi hermano. En Cuba está pésimo todo, Cuba está colapsada, Juana Arencivia. Así mismo es, ya Cuba llegó a un límite, que de ahí yo creo no hay otro nombre, familia, no hay otro nombre. Nos han llevado hasta la pared. Nos han llevado a la pared porque nos hemos dejado llevar contra la pared. Después del 11 de julio, familia, se perdió el respeto ya con esa gente. El que nunca hubo, se perdió el respeto. Hubo un momento de definición después del 11 de julio. Define tus derechos, defiende tus derechos, mejor dicho. Tu voz cuenta derechos a tener derechos. Un policía no te puede pedir el carnet porque tú eres negro, cero, y estás transitando por una zona turística, que era lo que vivía yo todos los días. Y ahí, por ahí está mi paisano, Alain Maceo me lo puede decir. Caminar por obispo, que yo vivo dos cuadras de obispo, y no sé, en dos cuadras, en cada esquina, para irme el carnet dos veces a hacer, porque soy chardo, y andaba transitando por una calle turística, por obispo. E incluso, e incluso, una vez me pusieron una multa y me llevaron a Dragones, porque iba caminando atrás de un turista, y el policía me para, y me dice que yo le estaba cayendo atrás de un turista. Yo viviendo dos cuadras de obispo, ¿me entiendes? Pero bueno, ya no estamos en Cuba, ya estamos en un país de libertad, por ejemplo. La gente dice que desde aquí es fácil vivir desde adentro, lo estoy viviendo ahora desde afuera. Es fácil en un sentido de que no tienes la seguridad de estar atrás de ti, ni 20 requisitos que tú sabes, que vas a estar libre, vas a caminar libre. Pero no es fácil por otro lado, porque pierde partes de tu vida, porque aquí hay que trabajar, aquí es otro sistema. Aquí en tu trabajo, no vas a entender de que tú faltaste un día, porque fuiste a una manifestación, simplemente te votan, ¿me entiendes? Aquí ella me está escribiendo, dice que está mala, pero ando por aquí, si se expresa mucho. Déjame ver el puñil, mándame la invitación. Yo te la mandé ahorita, pero parece que como la conexión está mala, tú entras aquí a camarita, y me pide, déjame ver si te veo por aquí de todos modos, pero tú me mandas la solicitud, mándame la solicitud y yo te subo a ver cómo está la conexión. Entonces, familia, herramienta fundamental, yo siempre lo digo y lo repito, herramienta fundamental que fue la que usamos y es la que siempre y es la que ahora mismo utilizamos el internet. Yo creo que la conexión está en candela. Es súper importante, familia, que compartan las denuncias, compartan lo que está pasando en Cuba, eso no cuesta nada, eso es darle compartirla, flechita ahí a mano derecha, más nada, eso es un granito de arena que aunque aportamos nosotros lo gastamos fuera de Cuba, más nada. Entonces, por aquí creo que está Héctor también conectado, échate un abrazo, mi hermano, nos vemos mañana, voy a volver a recargar el lugar, familia, mañana estaremos haciendo una vigilia por la libertad que va a ser en la 800 West 29 Street, Jalía, eso es a partir de las 5. Sí, cuño, y por gusto, la conexión ahí está en candela, ya, ni lo intentes mañana si eso lo hacemos, Juana Rencidia dice yo comparto todo lo que envíen desde Cuba, esa es la cosa Juana, desgraciadamente la gente ve las cosas y las corre, tú sabes, el internet es como el papel, la aguanta lo que tú le pongas, entonces ya tú lo subes y ya, ¿y para dónde va? Para arriba del chisme, que si la sintumbare, que si el otro, que si no sé qué cosa, y así vamos a estar 60, 120 en lo mismo, porque el cubano es entretenido, nos gusta el chisme y nos gusta entretenernos, el reírnos, reírnos de nuestros propios problemas, pero ir al punto de la cosa, no contemos con nadie, casi nadie está al lado tuyo ahí, ¿entiendes? Entonces, yo lo entiendo, si todo el mundo quiere libertad, si todo el mundo quiere un cambio, entonces, cada cual aporte su granito, más nada que eso, FIDEJAKA, bendiciones, mi hermano, ¿dónde será la vigilia? Te lo digo ahora mismo, de nuevo, bro, eso es en Jajalía, esto es 800 West 29 Street, parque de Patria y Vida, la calle que acaban de ponerle el nombre de Patria y Vida, vamos a estar ahí, a partir de las 5 de la tarde, mi hermano, mañana sábado. Entonces, nada, familia, gracias siempre por la atención, yo siempre me retiro, discúlpeme, caballero, no, es que me da gracia porque ahora mismo me estaba despidiendo y digo, coño, yo siempre me retiro como si fuera una televisión, bueno, gracias por la conexión, entiendes, parece esto, pero nada, cosas normales, uno natural, hay que ser así, yo gracias a Dios, sigo siendo el mismo, el mismo de siempre, el día que cambia, dejo de ser yo, humilde, oye, familia, entonces nada, nos vemos, mañana 5 de la tarde, 800 West 29 Street, Jajalía, de todos modos, lo voy a dejar aquí el flyer, para que la gente no se maree, ahí en la historia, en la historia, le voy a poner el flyer ahí, le tiran una captura de pantalla y lo comparto, que pasen una feliz noche, bendiciones, patria y vida, repetir tu palabra, guarda, bendiciones, aquí está.